El nuevo gobierno distrital en Bogotá enfrentará varios desafíos en términos ambientales y de sostenibilidad. El primero de ellos, la contaminación del aire. La calidad del aire en Bogotá plantea una preocupación apremiante que afecta directamente la calidad de vida de sus habitantes. A pesar de que entre el año 2018 y 2021 se evidenció un decrecimiento de las concentraciones de material particulado, los resultados del último año revelan una tendencia creciente que indica la presencia de contaminantes perjudiciales para la salud humana. Será indispensable el monitoreo tanto en interiores como exteriores para obtener datos precisos y actualizados sobre la calidad del aire en diferentes áreas de la ciudad. Esto permitirá identificar los puntos críticos y los principales contaminantes presentes así como evaluar la efectividad de las medidas implementadas. Asimismo será fundamental trabajar de manera conjunta con gobiernos locales fuera y dentro de la ciudad, integrando la ruralidad para desarrollar políticas, regulaciones y estrategias que promuevan la reducción de emisiones contaminantes. Estos diálogos también deberán incluir a la sociedad civil, expertos en calidad de aire y otros actores relevantes. Asimismo, la priorización del diseño urbano sostenible deberá ser clave para promover creación de espacios verdes, parques y áreas peatonales, así como la implementación de medios de mitigación de la contaminación en la planificación y construcción de edificios y vías. Otro desafío importante en temas ambientales será la conectividad ecológica de diferentes áreas verdes en la ciudad y la provisión de bienes y servicios ambientales a los ciudadanos, sobre todo los que dependen de la movilidad de las especies, como la polinización y la dispersión de semillas. Bogotá ha realizado un arduo trabajo en el aumento de la cobertura arbórea en los últimos años. Sin embargo, no solo es importante mantener este aumento. El nuevo gobierno distrital tendrá un desafío para reflejar que el aumento de la cobertura arbórea también sea un incremento de la capacidad de las personas para acceder a estos espacios, los cuales les ofrecen mayor calidad de vida por su valor recreativo, escénico, estético y terapéutico, entre otros. En este sentido, integrar los avances de incidencia ciudadana que ha tenido Bogotá en los últimos años será clave para evaluar la salud del ecosistema urbano y promover su conservación. Todo esto sin dejar de lado el desafío en monitoreo del ruido generado por el tráfico vehicular y sobre todo el ruido aéreo en la ciudad, que afecta la calidad de vida de las personas y la comunicación acústica de la fauna que habita en Bogotá. Por último, considero que otro de los desafíos a los que se enfrentará este nuevo gobierno distrital será el fortalecimiento de las medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá y el seguimiento efectivo de las acciones ya implementadas. En este aspecto será clave el seguimiento a los planes de acción específicos para reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante eventos climáticos extremos. De igual manera, el mejoramiento del sistema de monitoreo para evaluar el impacto de las acciones de adaptación y la realización de los ajustes necesarios a estas acciones. Adicionalmente, este nuevo gobierno tendrá como reto promover la participación ciudadana en la planificación y ejecución de medidas de adaptación fomentando la conciencia y la responsabilidad colectiva. El nuevo gobierno distrital deberá resaltar la importancia de la ruralidad en el seguimiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá, reconociendo la dependencia de la ciudad en los sistemas naturales y los servicios ecosistémicos provistos por y en la ruralidad. Muchos de los servicios ecosistémicos de provisión que reciben las personas en Bogotá, como el agua, los alimentos y la energía, provienen de las zonas rurales, por lo que su conservación y gestión adecuada son fundamentales para garantizar un desarrollo sostenible. Abordar estos desafíos requerirá que el nuevo gobierno distrital promueva una combinación de políticas integrales, inversión en infraestructuras sostenibles, colaboración interinstitucional, participación ciudadana y educación ambiental.